Yo definiría el partido Un Liverpool con muy pocas municiones Todas las descargó en el low camp Dos aspectos importantes Mayor riesgo, más espacios Esta es la ecuación que vamos a ver hoy en Anfield Rao Vamos a ver cómo realmente puede manejar Cómo puede manejar este concepto del Barcelona Venga, atentos pues, Jota Jordi Nervioso a pesar del 3-0 de la ida No puede ser No me aclaró, evidentemente súper nervioso ¿Por qué? Pues porque estoy a 90 minutos de ver a mi equipo En una final de Champions O sea, nervioso Y más venimos de donde venimos Que el año pasado Ya, que te falte Lo ves cerquita ya Que estás ahí Tiene que ser sí o sí O sea, hoy no valen excusas Pero nervioso Sí, sí, muy, muy nervioso A ver, el Barça va a pasar El Barça va a pasar Sí 3-0, obvio ¿Cómo lo va a meter el Barça en Anfield? Por eso ¿Y si no mete? ¿Y si llegamos con 1-0 al descanso? Hoy ¿Y si pasan cosas? ¿Y si Anfield aprieta más de la cuenta? ¿Tú sabes la que se puede liar en el chiringuito esta noche Si el Liverpool remonte? Yo no voy Yo no voy Yo no voy tampoco Yo siento cosas Tranquilo que yo sí voy Yo desaparezco del mapa Ojo Yo desaparezco del mapa Si el Barça no pasa hoy Si el Barça no va a la final Yo me voy un tiempo Yo estoy tranquilo Yo estoy tranquilo Yo lo que estoy deseando Es que llegue en la 11 de la noche Para que acabe esto Que acabe el partido ya Que no pase absolutamente nada 0-0 Nada Que se acabe Que haya tongo Lo que queráis Pero que se acabe esto ya Que entre el de la noche buena El de los nervios Y el que viene de Vigo aquí Con la bicicleta Y encima me hace un homenaje Mirad Con la bicicleta Hombre claro Con la bicicleta A ver José Luis Bueno A pesar de las visiones De Edu De los sentimientos Y final de Copa Veniente los dos Eso es Y de la noche buena de Edu Pues que yo creo que el Barça Esta no se le escapa Lo tiene entre ceja y ceja Messi la tiene entre ceja y ceja La final Así que al Barça esta vez No se le escapa Esto implica riesgo Los dos laterales Tienen el mismo concepto Del Liverpool Atacan Atacan Pero de forma casi despiadada Y desorganizada Hoy la apuesta Tiene el equilibrio De ambas bandas Con la presencia De un 9 Y con el vértigo En ataque A su vez Evidentemente Josep Nos queda otra alternativa Mucho riesgo En defensa Porque los dos laterales Se van a descolocar Y bastante Pero evidentemente Todo favorable Para que el Barça Marque Evidentemente Porque aquí te he marcado La presencia de Messi Que en el partido anterior Jugó en solitario Y va a tener Todavía mucho más espacio Y mucho más espacio Para caer esta zona de banda Donde Messi realmente Es un estratega Y fundamentalmente También Coutinho Que si no colabora En tapar A lo que puede significar Jordi Alba Va a tener posibilidades De entrar en juego Quería explicar ahí un poquito Sakiri está desequilibrando Sakiri ha provocado Hoy que regalo de Jordi Alba Ojo a la jugada Dentro del área Gol Gol de Liverpool ¡Vamos! 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 Un momento Un momento Vamos a ver si hay validez Un momento Un momento No, no No, no sabemos ¿Fuera de juego ha habido Rafa? No, es que lo vi tan cerca No, no, no No, no ha habido nada Gol, gol, gol Minuto 6 Aparece Regaltrando Henderson Chuta para Teres Jorge, soy partidario De que entre Malcom En lugar de Coutinho Balón en la parte derecha Ojo el centro del Liverpool El balón rematado ¡Vamos! 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 Esto se remonta Esto es Anfield Esto se remonta Aquí está Anfield Aquí está el Liverpool El Barça que está tocado Ahora mismo en Anfield El balón para Miller El Liverpool cree El centro ¡Vinaldo un gol! ¡Gol! 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 La cara de Messi, la cara, ¿lo viste? La cara de Messi, la cara, ¿lo viste? Una goleada y una remontada 4-0 que le deja fuera de la final de la Champions, sin final de la Champions, sin triplete el Barça. Va a acabar el partido, se produce la desgracia final, 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 final. ¡Vamos! 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 ¡Se acabó el matante! ¡Se acabó el ropa Real! ¡Ey! 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 ¡Messi! ¡Chiquitito! Ah, lo tienes ahí detrás, ¿no? Ah, tampoco. ¡Leo! ¡Chiquitito! ¡Mejor jugador de la historia! ¡Dios! ¿Dónde está Dios? No pasa nada. Leo, como en Roma, como en Turín, como en el Calderón, como en Argentina... No eres Dios, eres buen tío, terrenal. Pero estos están llevadas a esta ruina. ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? ¡Leo, Eo! ¡Esto es un chorreo! ¡Eso sí! Cuatro, Cristóbal Soria. Esto es un chorreo. Bueno, es verdad, sin tocamiento. Como habéis hecho el Barça, que no toca nada. Ha sido como el correo del 4-0. No les toca nada. Esto es un chorreo. Mira, la copa tan linda. ¿Sabéis quién la gana? El Real Madrid. Este. Este es el que gana la copa tan linda. El único equipo español que sabe estar a la altura cuando diga en la rina de las competiciones. Un año tras otro. Hemos ganado tres seguidas. Ahora van a olvidar lo importante que ha ganado la Champions. Os habéis burlado tanto, tanto, tanto durante días que los maristas ya decíamos, basta ya. Basta ya. Pues sí, nos hemos alegrado. 4-0. Un chorreo. Y con Leo Messi, missing. Desapartido. Un año más. Además, ya no hace falta que sea Manolas. Ya no hace falta ni que sea Manolas. Si eres Origi, que no estaba Salah, sí. ¿Qué dice la Biblia? ¡Saca la Biblia! Busca el capítulo que dice... La toca la Biblia, por favor, tú. No, no, claro, no. La toca el que la besa. Pero sabe lo que dice la Biblia. No, hay un capítulo que dice... Leo Messi. Versículo. Cuando llega la hora de la verdad en Champions, desaparece. Y sabéis que os dije el otro día, y lo repito, felicidades semifinalistas. Felicidades, semifinalistas. Os dije el mérito que tiene ser semifinalista en la Champions. Ahora valoráis el mérito que tiene. Es muy difícil ser semifinalista en la Champions. Por eso debéis celebrarlo y valorarlo. Porque es muy jorobado llegar ahí. Solo hay un equipo que a menudo llega a las semifinales y a la final. Y que aparte de la final la gana. Solo hay uno que se llama Real Madrid Club de Fútbol. Y el Real Madrid Club de Fútbol es el equipo que ha escrito la historia de esta competición. Los demás son aprendices y se valora el mérito del esfuerzo. ¡4-0! ¡Sin Sanat! ¡Sin Firmino! ¡Sin Keita! Muy buenos amigos, la página de fútbol que todos conocemos está teniendo promos increíbles. Con mi código de descuento de fútbol aún mejor. Vayan a la descripción de este video. Hagan clic al link para ver todas las opciones que tienen de camisetas originales, versión fan, retro, accesorios. Con envíos a todo el mundo. No me digan después que no les avisé. ... Gracias.